Muchísimas gracias a usted que nos acompaña en esta señal de C7 perdido en el laberinto de los famosos. El día de hoy quiero presentarle a Ricardo Draco. Él es un chavo muy talentoso de Circo Candela. El día de hoy viene con toda esta candela para presentarle en el laberinto. ¿Cómo estás corazón? Ya, ya, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias Ray. Platícale al público de qué se trata esta propuesta musical de Circo Candela. Ok, bueno, pues es algo raro, algo turbio, pero muy guapachoso sobre todo porque obviamente me refiero a que es una combinación de sonidos muy agradable. Sí. En la cual mezclamos como el ritmo, la candela que nos caracteriza con el género de Latin Scar. Guau, qué maravilla. Y si a la gente le dijéramos, ¿saben qué? Ustedes tienen que escuchar la música de Circo Candela, ¿por qué? Bueno, sobre todo, primero, antes que nada, 100% Tapatíos, una banda que viene con una trayectoria de 10 años, no es nada fácil y más de manera independiente. Entonces, pues traemos nuevas propuestas, música totalmente independiente, música nueva, música fresca. ¿Podemos ver un poquito de lo que hace Circo Candela? Claro que sí. Vamos con esto. Vamos con esto. Y qué padre, ahora esta nueva canción, nueva producción. ¿Cómo ser creativos, originales, diferentes? ¿Cómo hacer propuestas siempre frescas, sin perder la originalidad de Circo Candela? Bueno, pues obviamente somos 10 músicos en escena, entonces ya sabes, lo que no se le ocurre a alguien, se le ocurre al otro. Sí, sí. Entonces buscamos la manera siempre de estar como frescos, de tener nuestra música siempre muy firme, nuestros ritmos, lo que nos gusta hacer y sobre eso ir innovando y innovando y jalando ideas de uno, de otro, de los gustos generales de cada quien. ¿Y cómo hacerle para que la gente voltee y diga, wow, qué padre la propuesta de Circo Candela? Porque a mí me puso a bailar, a mí me puso de buena, se me hizo divertidísima y decirle, escuchen lo que se hace en Jalisco y no otra música de otra parte. Digo, sí, escúchenla, pero hay que apoyar lo que hace en México y sobre todo en Guadalajara. Claro, claro. Pues mira, más que nada el sabor, ¿no? El sabor que te digo, te lo repito, es un sabor que, bendito Dios, apoyados aquí en la gente de Guadalajara que nos quiere mucho, que nos ha brindado el apoyo para poder salir y seguir este de gira. Entonces, donde lugares, en piquitos donde hemos estado, siempre como que el sonido característico, ¿no? Ya nos ubica en nuestra trayectoria, nos ha encontrado como, escuchas la música y luego luego dice, Circo Candela, Circo Candela. Entonces, es como esa invitación que te va generando seguir escuchando más y más y más y más y escuchar lo guapacho que traemos. Claro. Oye, si la gente tuviera oportunidad de escoger un ritmo musical y decir, a ver, a mí me encantaría más que ellos hicieran una mezcla con mariachi, hicieran una mezcla con reggaetón, hicieran una mezcla con balada romántica, yo que sé. ¿Cuál es el ritmo al cual se enfocaría Circo Candela para hacer una mezcla musical? Bueno, ahorita qué bueno que lo tocaste el mariachi. Te voy a decir por qué. Obviamente, precisamente aquí en C7 hicimos un acústico hace como unos ocho meses y precisamente dentro de lo acústico que traíamos nosotros, traíamos una canción que de nosotros que hicimos en mariachi, en acústico pero en mariachi. ¡Qué padre! Y parte a lo mejor del secreto, del top secret de lo que viene siendo el 10 años, precisamente es alternar con un mariachi, va a tocar Circo Candela con un mariachi y con eso nos vamos a despedir. Oye Ricardo, la verdad es que la gente es una oportunidad muy importante en las generaciones de unirse a través de la música, porque podemos hablar de chavitos que bailan y cantan la música de Circo Candela, de personas adultas, de mediana edad y que a través de sus canciones todos pueden estar en un concierto o pueden estar en la casa escuchando Circo Candela. Claro, claro, mira, pues es que yo creo que es como el secreto, no como un secreto, sino como que la magia de la música, ¿no? Ajá. Que cuando vas preservando a través de los años vas dejando ciertas tradiciones, ciertos gustos, entonces las personas que te escuchaban hace 10 años, que tenían 16 años, 15 años, ahora te escuchan con 25, ¿no? Ajá. Entonces, esa misma generación de esos chavos, más la generación que viene atrás, más la persona que a lo mejor ya es padre de familia, ¿no? Y que a los hijos la escuchan en su casa y le empieza a gustar, obviamente es como romper generaciones a través de los años. Eso es lo que se trata, ¿no? De eso. Ricardo, ¿dónde nos seguimos en las redes sociales? Así es tu Candela. Todas las redes sociales, todas, todas, las que todos conocemos, los puedes encontrar como Circo Candela Fan. Digo, Circo Candela Oficial o Circo Candela Fans. Ajá. Este, obviamente la oficial es la que manejamos nosotros, la fan tenemos ciertas personas que nos ayudan a colaborar. Finalmente los fans, ¿no? Así es. La gente que apoya este ritmo musical y que le gusta y dice, ¡Va! Me pone de buenas como mí el día de hoy. Así es, así es. Y la oficial prácticamente lo manejamos nosotros. Ajá. Entonces, estamos al contacto precisamente el pasado lunes, acabamos de hacer una transmisión en vivo desde el ensayo para que la gente viera lo que, lo que estamos preparando para esta gira. ¡Qué padrísimo! Oye, pues yo quiero dejarlos a la gente que nos acompaña a través de la señal de C7 con algo más, con otro video de Circo Candela. ¿Cuál me recomiendas? Pues bueno, este video... Algo que me ponga a bailar, ¿eh? Que me ponga muy contenta hoy. Bueno, este video está muy bueno, es un video que a lo mejor no es de lo más nuevo, pero nos trascendió y nos marcó mucho. Se llama Esperando por ti, es algo guapachoso con batucada, espero que les agrade. Está padrísimo, ya lo vi. Muchísimas gracias, señor Dago. Un placer tenerlo perdido en el laberinto de los famosos el día de hoy y después hacemos una tocada con Circo Candela. Nosotros encantados. Ya quedamos. Perfecto. Nos vamos con esto, muchísimas gracias. Mi nombre, Karina Hernández, que tenga un excelente día. Gracias.